Pasamos bien a gusto aquí en la Feria del Caballo Español, aquí acompañando Don Tui, ya por varios años y nos pasamos bien, gracias a Dios, algo bien, sí, 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 ahí invitamos a toda la gente que aquí está, años con años aquí, que la verdad poco a poco, pero está creciendo la feria, muy bonito la verdad, nos pasamos bien a gusto, ahí está. Robaba y mataba a gente, porque así se divertía, su cabeza tenía precio, quince mil pesos varía, que dicen todos los viejones por allá, venganse, el que no pudo ni se los perdió, pero no lo dejamos en lugar, venimos del rancho y al Atlante, se da un noventa y de los mantes, les temían, como si fuera veneno. Para que nos vayan a visitar, y nos damos un poquito de permiso, carles, unas palabras, y le damos dos, tres permiso, a ver si podemos, le damos algo, pero no lo dejamos de todos. A ver, saludos a todos por ahí, con él. Si me dieran, lida a mi hijo, quince mil pesos daría, ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada, que llegando a aquel cerrito, yo me río, de la cordada, ya no llores madrecita, ya no me estés atormentando, que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando, ya con esta me despido, pero les dejo una carta, para que sigan cantando, el corrido de Juan Mar está. Primero me dieron alas, y ahora me quieren parar, yo no soy mono de alambre, que cuenta de que era tan, yo no soy controlado, yo soy de Michoacán. Cuanto costará la sierra, de Michoacán a Colima, yo traigo entre seca y seca, en la pared, mi aguililla, ahí los gallos sombrinos, y las muchachas bonitas. Ya no gasté mis radares, ni destrozando mis pistas, yo soy un ave de noturidad, que aterrizan cualquier milpan, además el día que caigan, caerán muchos, ni allá arriba. ¡Y arriba Michoacán, mi gente! Y para toda la raza de TF, y la ciudad de México, Animo Paisano, y se llama Tabasco, su señor. Me sacaron de Chinora, porque así les convendría, ya les vino grandes tacos, y me borran de la lista. Tomas cuerpo de Chicano, ya les paga esas luitas. Por uno de dos traidores, tuve un fracaso en una pan, también mi linda borrada, me falló allá por Taguayo. Yo soy Tarasco efectivo, pronto les daré su pago. Ya no gasté mis radares, ni destrozando mis pistas, yo soy un ave nocturidad, que aterrizan cualquier milpan, además el día que caigan, caerán muchos, ni allá arriba. ¡Ay chaparrita! Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar. Que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo sufrimiento, dices a mi vida. Este cruel desprecio no lo he de borrar. Aun después de todo, yo te sigo amando. ¿Sabes cuándo te podré olvidar? ¿Sabes cuándo te podré olvidar? ¿Ilusionado estaba yo contigo? Como fui tan ciego para no entender, que era una aventura lo que tu buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. ¡Ay chaparrita! Y mira como me trae. Solo sufrimiento, dices a mi vida. ¡Ay chaparrita! 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 ¡Y arriba las mujeres! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ay chaparrita! ¡Vamos! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 y nos vamos bailando y gozando por toda la raza de Jalisco que se encuentre presente la raza de Yucatán, la raza de Zacatecas la raza de Michoacán para toda la gente que nos acompaña de México, el DF ¡Ánimo, vale! ¡Saludos viejones! ¡Y nos vamos a los carreritos Guanajuato! ¡A los compres Eduardo Méndez que se encuentra presente! ¡Veo! ¡Veo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y Pistieles, parientes! ¡Saludita la buena! ¡Pa' toda la raza de Pisteador allá! ¡Fue! ¡Fue! Y para toda la raza de Nayarit que se encuentra presente la raza de Tijuana, Mexicali, Chihuahua la raza de Nuevo Laredo la raza de Monterrey ¡Ánimo, parientes! Arriba Quintana Rooz, Querétaro ¡La raza de Oaxaca, señores! ¡Sususususususususua! ¡Ivanene, reparence! ¡Fue! ¡Fue! Y no estés triste, compadre Mejor vámonos a bailar Y para toda la gente de Centroamérica La raza de Guatemala La raza de Honduras Del Salvador Que se encuentra presente Ánimo, saludos, parientes Y para toda la raza de rancho Ánimo, parientes Y arriba el rancho, sí, señores Hay para mi compadre Y mi compadre que anda bailando Hasta allá mero arriba Saludos viejo Y báilele bonito Y dale vuelta, 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 vuelta ¿Y dónde están las mujeres que no las leo, hombre? ¿Y dónde están las mujeres que no las leo, hombre? ¿Qué es lo que no las leo? ¿Qué es lo que no las leo, hombre? ¿Qué es lo que a mí? Eso, eso. Y vale la coma, Fercho, con Fapaco. Fapaco, con Fapaco, con Fapaco. Fapaco, con Fapaco, con Fapaco. A la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufa en el mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Y no más treinta cartas, paisano. Arriba Zacatecas y Guanajuato, sí, señor. Trenca cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación. ¿Será que no las ha leído porque no te causan ninguna preocupación? Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba y así le bajaron los humos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pábido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido. Las hijas del pábido Navido, por donde yo rumbe. El que anda enamorado y no tienen que gastar, que le echen un pal de agua como perro a remojar. Bienvenido el pábido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido. Las hijas del pábido Navido, por donde churrumpe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener. Buenas silla, buen caballo, buenas piernas para correr. Bienvenido el pábido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido. Las hijas del pábido Navido, por donde churrumpe. Ya me voy para Guasave, a ver a Guasaleñas, a ver si las bailo puedo. Hola, atascos de las greñas, bienvenido el pábido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido. Las hijas del pábido Navido, por donde churrumpe. Se le extraña demasiado al general, en la capital del corrido. La capital de Julio Juan y no está sola, porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era, gira y se para la tierra, si Joaquín lo ordena. Un viernes me paró en mi carro, porque andaba de los ventes. Nos dijeron a que andamos patrullando, vente, 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 vente. No se asustan si miran retenes, y menos si cargan las gorras de JGL. ¡Adiós, paisanos!